No quiero terminar mi discurso sin hacer una petición, una petición muy sentida, respetuosa, pero que quiero externarla al director Suárez Robledo, dada su cercanía, evidentemente, con la presidencia de la República, y obvio al delegado Mauricio Hernández, quien está como encargado y responsable de la campaña de vacunación. Nos faltan mucho personal médico todavía por vacunar. Yo les pido, encarecidamente, y siendo respetuoso de esta estrategia federal de vacunación, que podamos vacunar al 100% del personal médico de nuestro Estado. Ya sea que trabajen en el IMSS, ISTE, Pemex, Sedena y Sapeg, o en hospitales privados, a las enfermeras, internistas, camilleros, a todo el personal que está en la línea de batalla. Sé que falta mucho todavía por vacunar, pero yo sí, a nombre de los guanajuatenses, les pido primero los médicos. Es una petición formal, sencilla y respetuosa del gobernador del Estado. Gracias. Aplausos. Aplausos.